Iglesia Cristiana Quemuel presenta Un Minuto para Incrementar tu Fe con el Pastor Juan Carlos Asbún Dice la Biblia que un amigo es el que está en todo tiempo. Nos preocupamos demasiado por quienes no son o son nuestros amigos, pero no nos preocupamos por si nosotros somos amigos. Vivimos demasiado pendientes de lo que otros son con nosotros, pero no tenemos alertas ni señales para revisar qué tanto nosotros nos entregamos a otros. Quiero que pienses no en quién es tu amigo, sino de quién eres amigo tú y revises por qué lo eres. Te animo de todo corazón que puedas mostrarle tu amistad en todo momento y en toda circunstancia. Los amigos no son sólo para los buenos momentos ni para los malos momentos. Los amigos son para todo tiempo. Si quieres aprender más cómo ser levantado por Dios, te invitamos a nuestras reuniones en Iglesia Cristiana Quemuel. Nos reunimos en el Hotel Hilton Princess en la Zona Rosa los días domingo a las 7.30, 9 y 11 de la mañana. Será un honor saludarte personalmente.